Aquí tenemos la representación del vestuario tradicional de Chad. Chad es un país ubicado en el centro de la ciudad. Este vestuario se usa precisamente en los días festivos y representa la clase noble de este país. Un fuerte aplauso a ese vestuario representante del país Chad, del centro de África. A continuación tenemos la representación de la belleza de la mujer del litoral de Camerún, el país de Samuel Eto'o, un país donde la mujer tiene que seguir esta tradición. Este cabal se usa precisamente en días festivos. Un aplauso por favor. A continuación, el oeste de Camerún se ve representado por este vestuario tradicional que se usa para los jóvenes que entran en la nobleza de los pueblos, la etnia, la familia que es del oeste de Camerún. Los jóvenes que entran en la nobleza usan este vestuario. Un aplauso para el joven noble del oeste de Camerún. Les pido un fuerte aplauso para recibir a la belleza de Senegal. Así se visten las jóvenes de Senegal, que es un país del oeste de África, donde la mujer es caracterizada y reconocida como una de las más becas del mundo y se puede ver representado por este vestuario. Un fuerte aplauso para los de Senegal. Aquí tenemos representado a la juventud africana. Se llama Afritú, este vestuario, que es originario de Cote d'Ivoire, costa de Marfil, del oeste de África. Los jóvenes en general en África se representan con ese vestuario. Generalmente se distinguen por la belleza de los colores que representa este corte especial para la juventud africana. Un fuerte aplauso para los jóvenes como se visten en el oeste de África, en Cote d'Ivoire. A continuación tenemos las jóvenes como se visten en el país centroafricano de Gabón. Centro África, este vestuario se llama Kaba, se viste en el Congo, en Ruanda, en Burundi, todo lo que es el África de los grandes lagos. Las jóvenes, para seducir a esos jóvenes, se visten de esta manera. Un fuerte aplauso, por favor, para esas jóvenes. Aquí tenemos a las reinas Sawa, las reinas Sawa de Camerún. Ellos son caracterizados por entrar en el agua de vestido y salen sin que se enojen. Es una representación muy importante en la cultura de África Central, porque este se usa en momentos muy importantes por la etnia Sawa de Camerún. Con un fuerte aplauso. Así que tenemos a representado a la ciudad dentro de Kenia, en donde está el famoso safari, y los que han tenido la oportunidad de visitar África. Todo lo que es África Austral, Sudáfrica, el país de Nelson Mandela. Así se visten los jóvenes, los sábados y domingos, para irse de fiesta. Un fuerte aplauso a la juguetón de África Austral. A continuación, vamos a recibir con fuerte aplauso a la jefatura, a los jefes y vos de Nigeria. Ellos salen especialmente con este vestuario durante las juntas, donde toman las decisiones, y más importante, del pueblo. Un aplauso para los hijos y vos de Nigeria. A continuación, les pido un fuerte aplauso, porque todos esos jóvenes van a pasar en el centro. Tenemos a los de Gabón, Cotihuahua, Chad, Camerún, Gabón, Senegal, Nigeria, Sudáfrica. Un fuerte aplauso por este vestuario, que es la representación de la cultura africana, que hoy en día tiene el honor de estar aquí en este municipio. Muchísimas gracias por sus aplausos, y estaremos a su disposición para cualquier información que se necesite. Muchas gracias.